Justamente, nuestra compañera Shirley también conoció la historia de una mujer en Transmilenio que ha trabajado por más de nueve años en el sistema. Shirley, ¿cuál es su historia? Jason, buenos días. Pues desde que inició Transmilenio, muchos hombres estuvieron al frente de esta operación, pero poco a poco, con el paso de los años, las mujeres también se han ido integrando y han hecho su aporte a este sistema masivo de transporte público en la ciudad. El más importante, ellas han sido entrenadas a la par que los hombres y ya es habitual que veamos a muchas de ellas conduciendo estos buses grandes de Transmilenio por la ciudad. Pues conocimos el caso de María, ella se encarga de transportar pasajeros en el norte de Bogotá, más exactamente en la localidad de Suba. Desde hace nueve años, María Liliana Madruga, desde muy temprano para salir en uno de los buses de Transmilenio a trabajar, escogió la conducción porque varios miembros de su familia se dedican al transporte. Inicié en el sistema zonal, allí estuve cinco años, luego hice la transición al sistema troncal. Todos los días se levanta con una ilusión. Lo que más me gusta es transportar sueños, definitivamente es el hecho de transportar a las personas, digamos que uno observa el espejo interior y se da cuenta que cada uno lleva su ilusión, su sueño. No le da miedo conducir uno de estos buses. Es un trabajo para hombres, por decirlo así. El hecho de estar acá ya es un logro. Hace su trabajo con amor y afirma que esto se traduce en el bienestar para su familia. Tengo mi hija, vivo con ella. Es como mi mayor motivación. Ha tenido que soportar las protestas y agresiones cuando vandalizan el sistema. Pienso que vandalizar un carro no es la forma de una protesta, de uno mostrar su inconformidad. Pide más cultura ciudadana y que todos cuidemos Transmilenio.